Coronilla de la Divina Misericordia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas. El océano misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, oh misericordia infinita, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede el Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su olorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oración de protección. Yo, con la sangre preciosa de Jesús, protejo y sello todo mi ser, interior y exteriormente. Deposito en el corazón inmaculado de la Virgen María todo mi haber y poseer, para que, ni el presente ni en ningún momento futuro, lleguen a ellos los daños por venganza del oculto. En el nombre de Jesús, queda prohibida toda acción e interacción, toda comunicación e intercomunicación espiritual. Invoco la presencia de los ángeles, arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, principados, virtudes, potestades, dominaciones, querubines, serafines y tronos de Dios, para que sean ellos quienes lleven a cabo esta batalla contra el mal. Pido la ayuda de la comunión de los santos. Amén, amén, amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las hechanzas del demonio. Que Dios manifieste en ti su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oremos, Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia de los mismos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde, en los que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.